Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En este nuevo video tenemos un tutorial de cómo cortar las uñas a Toribebé. Si te interesa verlo, por favor, acompáñame en el siguiente video. Tienes que saber que los erizos tienen uñas muy largas. Tienen dos tipos de patas, las delanteras y las traseras. En las patas traseras tienen una pata mucho más larga en las uñas. Además, tienen dedos más pronunciados. Es muy importante que sepas la forma correcta de cortarlas y, sobre todo, cuándo cortarlas. Aproximadamente tiene que ser cada seis meses. Tienes que saber que la uña tiene una longitud urbilínea. En ese sentido, tienes que cortar solo la parte final. Es muy importante que sepas que los erizos tienen capilares muy cercanos en la uña. ¿Qué son capilares? Los capilares son venas muy delgaditas, como arañitas, que surgen desde la raíz del dedo hasta la punta. Si cortas mucho la uña, es probable que lo sangres. Así que en este video te voy a dejar una forma correcta de cómo hacerlo y, además, la posición más fácil de realizarlo. A este erizito lo bañamos previamente. Es decir, está recién bañado. Porque es importante que lo hagas después de bañarlo. La uña se humedece y es mucho más blanda de cortarla. Además de esto, el erizito se pone mucho más relajado después de un baño. Esto es mucho más sencillo para las personas que le cortamos las uñas. La posición que yo te recomiendo es colocarlo sobre tu pecho o tu panza y tomar un dedito. Yo selecciono primero de arriba y después voy a la parte de abajo. Esta patita la tengo en esta posición. Y voy a utilizar un corta uñas. Hay corta uñas de bebé y hay corta uñas para mascota. En el IZUM México pronto puedas encontrar un corta uñas ideal para tu erizito. Una vez que tienes la carrita o la patita en esta posición, vas a utilizar el corta uñas y vas a cortar únicamente las puntas. ¿Cómo saber que son únicamente las puntas? La uña se ve rosa, blanca y amarilla. Tienes que cortar la parte amarilla, únicamente la puntita. No tienen que estar completamente recortadas porque puedes hacer que sangre. Este erizito ahorita está muy dejado. Pero si tu erizo es muy enojón, ni se hace bolita. Este es muy dócil, no se hace bolita. Pero si se hiciera bolita y no te deja, tienes que darle un masaje circular en su espalda en esta posición. Más o menos en la espalda baja hasta que se tranquilice. Lo más probable que me pase con este erizo es que trate de escapar. Es por ello que hacemos esta posición sin presionarlo y sin apachurrarlo. ¿Se fijan cómo trata de escaparse? Es porque no le gusta. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque hay erizos que tienen sus uñas completamente así, curvilíneas y caminan chueco. Los dedos se pueden deformar y además su patita puede lastimarse muy muy feo. Así que es por su bien. Vamos a darle a su primer patita. ¿Sabías que los erizos tienen un dedo más en la parte trasera? Un dato curioso mientras le cortamos las uñas a nuestro erizo. Vamos ahora a la parte trasera de su patita. Recordemos que la pata trasera tiene uñas mucho más largas que las patas delanteras. En esta parte van a ver lo que les comentaba. Tiene una uña rosa, después una uña blanquita y después una uña como transparente, como amarilla. Lo único que podemos cortar es la uña amarilla o transparente. Si cortamos más abajo puede ser que sangre nuestro ibebé. Pero si sangra no te preocupes. Únicamente utilizas una gasa, poquito algodón, agua oxigenada y listo. Es una herida superficial y no tiene mayor problema. Se fijaron, corte muy poquito. No tienes que preocuparte por dejar la uña completamente pequeña porque podría lastimarlo si se mueve. Únicamente cortas muy poquito y esto lo haces cada seis meses. El erizo te puede estar aventando o incluso te puede morder porque no es algo que les guste muchísimo. Pero lo hacemos porque somos eripapadas responsables. Si te da problema también puedes auxiliarte de otra persona. Una persona agarra el erizo y otra persona le corta las uñas. Si viven cerca de Celaya, en el erizo México contamos con un sistema para baño y corte de uñas para su ser y bebés. Algo que me funciona mucho es esto. El erizo esconde su cabecita en mi mano y no ve nada. Está como si estuviera dentro de un saquito. Eso lo relaja mucho y me deja a mí poder cortarlo de forma muy sencilla. Porque no se está moviendo. Él piensa que ya está escondido. Es una pequeña trampa. Por ejemplo, esta uña voy a decidir no cortarla porque está muy muy chiquita. No tiene caso. Vámonos con las que están un poquito más grandes. Cuando eres un poco más experto, el corte de uñas puede tardar más o menos cinco minutos. Pero cuando vas comenzando es normal que te tardes incluso media hora. Si tú prefieres, te recomiendo que mejor lleves a tu ericito un veterinero para que pueda hacer el corte. Si no tienes ningún veterinero cerca o no saben cómo agarrarlo, te recomiendo que veas este video, practiques y pronto puedas tener un ericito con un pedicure y manicure muy muy bonito. Si este video te sirvió y te gustan los tutoriales, por favor, deja en la parte de los comentarios para poder hacer más videos. Si también te gustó, por favor, suscríbete, dale manita arriba y compártelo. Si tienes grupos de WhatsApp, te erizo. Si tienes grupos en Facebook, te erizo. También súbelo. Quizás a alguna persona le pueda servir. Vamos a la parte de los saludos. Este ericito nos dice a favor de encontrar algunos comentarios para mandarle saludos a nuestros amigos. Vamos a comenzar con Getsemani Abraham en YouTube. Un saludo. También para LadyMe0312 de Instagram. Otro saludo LadyMe. Y también para Julieta del Coral. ¡Qué coral! Hasta saludos de Instagram. Este ericito está muy contento, ya un poco estresado y vamos a dejar que descanse. Recuerden que son nocturnos, así que es mejor hacerlo por la tarde-noche para que estén un poco más cooperativos. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al siguiente Erizo Tip.